Abogada, muchos quieren saber también si sus familiares aún los pueden pedir para legalizar su situación migratoria y muy importante, que nos aclare quiénes son los familiares que pueden pedir. Michelle, lo que sucede es que esta administración en el pasado ha mencionado que como parte de una reforma migratoria, ellos quieren cortar la habilidad de ciertos familiares de emigrar a sus familiares, como por ejemplo los ciudadanos estadounidenses pueden pedir a sus hermanos. Los padres residentes legales pueden pedir a sus hijos solteros, tanto como a sus cónyuges, y también los padres que son ciudadanos estadounidenses pueden pedir a sus hijos que están casados, de la misma manera los cónyuges residentes de ciudadanos estadounidenses. Pero en este momento eso es solamente un rumor y una amenaza, por eso mi recomendación es, antes de que cambie algo en las leyes, por favor, si ya tienen ese familiar que los ayude a calificar, registren esa petición familiar. Claro, muy importante. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estos consejos que valen oro para nuestra comunidad. Abogada Jessica Domínguez, gracias.